Bien amigos aquí Joe Bacor con otro video del juego Human Fall Flat Esta vez vamos con el logro llamado Mi Tesoro Este consiste en conseguir todas las gemas y haz un montón en el nivel montaña Estamos en el nivel montaña Si pueden ver allá donde estoy mirando viene siendo el principio del nivel Nosotros subimos hasta acá arriba Quiero que miren hasta aquí que tenemos este contenedor o este vagón de tren Y para este logro lo que vamos a hacer es ir hacia esta dirección Vamos a ir poco a poco por esta ladera Subiendo poco a poco Les voy a explicar donde vamos a conseguir la gema Vamos a estirar los brazos Por si acaso nos caemos que el muñeco Puede aguantarse Si pueden ver aquí tenemos una cueva Lo que vamos a hacer es entrar a la cueva Y vamos a conseguir 7 gemas Lo que vamos a hacer con las gemas Vamos a traerlas hacia aquí hasta el principio O hasta la salida de la cueva Tenemos la salida aquí Esto viene siendo como un Como un maze Como un laberinto Aquí podemos ver la primera Y lo que vamos a hacer Como les dije Vamos a traerla para que se haga mucho más fácil Vamos a dejarlas en esta área Yo voy a cortar el video un momento Porque se les va a ser muy difícil Ver en la dirección que yo las consigo La cueva tiene algunas entradas Algunas salidas Den la vuelta Y miren Pero vamos a volver con el video Cuando tengamos La número 7 Para Hacer el logro Den la vuelta Como les dije Déjense llevar Se pueden fijar Ellas Tienen como una luz verde Aquí tenemos otra Pero yo creo que es mejor cortar el video Para que no se me pierda Y volvemos Cuando tengamos La 7 Ya Ya tengo la 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 gema número 7 Ahora vamos Estoy tratando de salir de aquí Es un poco complicado Pero Una vez le cojan El truco O sepan donde está la salida Que yo no lo sé Yo no lo sé Pues se le hace un poco más fácil Anyway Tienen que dar vueltas por la cueva Hasta conseguir Las 7 gemas Y como les dije Las vamos Para que se le haga mucho más fácil Vamos a traerla A la parte de afuera Si pueden ver Ya yo tengo 6 Vamos a poner la número 7 Aquí Juntarlas Esperamos unos segundos Y ahí tenemos Nuestro Logro Mis disculpas Por no enseñarle la cueva Pero Creo que si dejaba el video Con la cueva Iba a ser Mucho más difícil Iba a ser la cosa Mucho más difícil Para poder conseguirlas Como siempre Espero se suscriban al canal Para obtener Los logros Y guías De sus juegos Favoritos Hasta la próxima Mi gente